Arriba para Matador, deja la cabeza en medio, para Román, 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 Román ¡Gol! 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 Una película, película, ahora una película Primero estuvo en los periódicos, luego estudiaron el libro, luego el audiolibro, luego el juego de mesa, las cucharitas con tu cara Y luego hicieron el website, los platos conmemorativos, ¿te acuerdas? ¿Los viste? En X no se come, pero ahí están No sirven para el microondas ¿Carteles? ¿Eso los viste? Sí, los vi Como muchos se deben saber, porque la verdad lo he dicho varias veces en muchos de mis videos El humor es una de las cosas que más disfruto de alguna obra o medio audiovisual Y créanme, no soy de esas personas que necesitan una broma o chiste altamente elaborado y científico Para que me dé risa, me puedo reír tanto con eso como del humor más absurdo, dank o simple que se les pueda ocurrir Claro, si se está bien implementado, obviamente Y eso también es aplicable a los tipos de humor regional Ya saben, como el humor mexicano, el humor chileno, el humor gringo, etc Pero existe un tipo de humor el cual para mí es el que menos me causa gracia Y hasta me atrevería a decir que hasta cierto punto es el peor de todos Y ese es el humor panameño Sorpresa, traicionado por mi propia sangre Principalmente porque los chistes regionales se basan en su mayoría en jergas locales Y desde aquí ya vamos mal Y es que las jergas de un panameño son horribles Es casi como si de plano no supieran hablar Y hay diferencias entre hablar y que no se les entiende nada Como es el caso de los chilenos en donde medio mundo dice que no se les entiende nada Pero causa risa, es divertido cada vez que dicen la hueá, fome, hueón, conchetumar, etc Pero por el otro lado El panameño para no alargar más esto es básicamente como si escucharan las canciones de Bad Bunny una y otra vez Y a eso asúmenle que a este tipo de humor el panameño es siempre representado de la misma manera O sea, una persona de clase muy baja y esto por decisión propia Mal educado, gritón, vago, está a favor, juega vivo, molesto El cual su pasatiempo favorito son escuchar reggaetón, ver fútbol como si no viesen mañana Y estar lujuriendo todo lo que se mueva Y todo lo que acabo de mencionar lo hace cool Y el protagonista es su propia historia Y por eso detesto el humor panameño Ya que siempre son el mismo tipo de estereotipos y chistes Y eso está en cualquier medio audiovisual que tenga como comedia en su descripción Ya sea telenovelas, animaciones, queches para televisión, películas Inclusive es queches para internet ya sea tanto en YouTube como en Instagram Que si les soy sincero hasta cierto punto entiendo por qué al 90% de las personas que viven aquí Les da risa y es que muy alejados de la realidad tampoco están Y por esto mismo, cada producto audiovisual nacional que diga en su categoría humor Simplemente paso de él Aunque si soy justo y sincero conmigo mismo Al menos puedo decir que este no ha sido siempre el caso Ya que ha habido proyectos y series que usan este humor Pero a un nivel más regulado Y no se basan enteramente en eso Ejemplos de esto son los cortos de Fred Lamy Como Forrito o Casi Creativo Y por otro lado Están esos pocos de quechas los cuales usan un uso excesivo de este humor Pero a su vez sonado con un guión y trama tan absurdas Que llegan a la categoría de es tan malo que es bueno Y siempre fue así Claro, hasta que llegó Batcat Película estrenada aquí en Panamá a la cual ya les dediqué un video Y para no hacerles el cuento más largo Esta fue una película extranjera La cual fue redoblada aquí Pero lo característico de esta versión De la película Era que no contaba con un doblaje común De adaptar el guión al español latino y ya Sino que adaptaron el guión Para que estuviese repleto de jergas y chistes panameños Y créame Cuando me di cuenta de que la película iba a ser así Mis ganas de verla se fueron hasta abajo Es más, la única razón por la cual al final decidí verla Fue porque era animada Y ya está Incluso apenas tuve el boleto en mis manos Yo me estaba arrepintiendo de haber pagado En algo que simplemente no iba a disfrutar Pero al final La película me gustó Y más importante Me divirtió Quizá también tuvo que ver con que Aunque la adaptación fue 100% a lo panameño Tuvieron que trabajar con la trama base Pero al fin y al cabo Esta película podría llamarla La excepción a la regla Y a donde quiero llegar con todo lo que dije anteriormente Pues tiene que ver con el cine nacional Ya que de unos cuantos años para acá Al producir películas en el país Ha sido algo que ha tenido bastante apoyo comercial Además de que los géneros de dichas películas Han sido bastante variados Tienen películas históricas De drama Animadas Acción Y por supuesto Comedia Y hay una que está próxima a estrenarse este 31 de mayo Y de la cual tengo muchas ganas de hablar Congelado en Rusia La nueva película del director Arturo Montenegro Mismo director que estuvo a cargo de la película Don Aire y Esplendor La primera vez que escuché sobre esta película Fue en el programa de Más que Cine En donde se le realizó al director y a algunos actores Una mini entrevista sobre la película La cual aún estaba en etapa de grabación Y originalmente este video iba a tener como base Lo que se dijo en dicha entrevista Pero por suerte Solo hace una semana Se lanzó el primer trailer oficial Para que tengamos una idea más clara De lo que va a ser la película Así que también anexaré dicho trailer Y sí, como pudieron adivinar Esta película tiene la categoría de comedia Y por lo que se pudo ver Tanto en la entrevista Como en el trailer oficial Esta película en su mayoría Tiene ese tipo de humor panameño Del cual ya les hablé hace rato Esto más claro con los chistes Y forma de hablar de los personajes Pero ojo No vamos a sentenciar a esta película Solo porque es de comedia panameña Ya que hay una posibilidad De que la película se salve Gracias a la trama Como ocurrió con Batcat Así que señor director Cuéntenos de qué trata su nueva película Bueno, congelado en Rusia Es la vida de un fan De un chico de San Miguelito Muy sencillo Que trabaja en En la casa de las baterías Para llevar el dinero a su casa Pero tiene ese denominador común Que tienen muchos panameños Que es que aman a su selección Y hace una promesa Que él le tiene que llevar a Rusia Para poder conquistar el objetivo Si él siente que si él no hace eso A la selección no le va a ir muy bien En el mundial que sabe si A ver, a ver, a ver, a ver Partamos con que esta película Tiene como eje central La clasificación de Panamá Al mundial de Rusia 2018 ¿Recuerdan el pequeño clip Que les puse al principio del video? Pues ahora lo entienden Una película sobre esto La hueá no ha pasado ni un año Y hay una película sobre esto Y bueno, abriendo un paréntesis aquí Y aprovechando que estoy tocando El tema del mundial de Rusia Hay algo que tengo que decir Con respecto a eso A ver, panameños Estoy bien que estén felices Porque por fin la selección De fútbol de Panamá Logrará clasificar a un mundial Después de 84 años de intento Digo, incluso hubo personas Que lloraron de alegría por esto Y si yo lloro de emoción Por ver cosas como esta No creo que tenga derecho A criticar esa parte Sin embargo Y lo digo en serio No soy de esas personas Que empezaron a apoyar a la selección Solo cuando vieron que ya habían ganado Reconozco que soy el primero En decir que no tenían Ningún tipo de esperanza De que algo sí pasara Y creí que se quedarían Otro año más como siempre Y no es que odio el fútbol O la selección Nada de eso Al contrario Hubo un tiempo en donde Me gustaba mucho el fútbol Y me divertía Pero al día de hoy Me disgusta mucho Y no tanto por el deporte en sí Ya que el fútbol Es uno de los deportes Que más respeto Sino me disgusta más Por su fandom O mejor dicho Por su fanaticada Ya que en su mayoría Es completamente tóxica O bueno Por lo menos algunos Pero bueno Dejando eso de lado Como dije Para que algo así pasara Se necesitaba un milagro Y así fue Toda la clasificación de Panamá Al mundial de Rusia Fue un mero milagro Ya que en sí Panamá no pasó por ganar La mayoría de sus juegos Llegaron al mundial Por mera suerte Y un muy elaborado efecto Dominó Y lo peor es que Esta hazaña Se hizo tan popular Que muchas personas Empezaron a decir cosas como Ay sí Panamá dejó a Estados Unidos Fuera del mundial Para que aprendan Gringos Y bla 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 Cuando eso es demasiado Lejos de la realidad Ya que el verdadero héroe De esta historia Fue Trinidad y Tobago Ellos hicieron el trabajo Sucio por Panamá Ellos vencieron a Estados Unidos Por lo cual Lo ocasionó que sus puntos bajaran Y ellos lograron Lo que Panamá no pudo Dos veces seguidas Lo único que hizo Panamá Al final fue ganarle a Costa Rica País con el cual Ya se habían enfrentado muchas veces Además de que Costa Rica No arriesgaba nada Si ganaba o perdía Ya que ellos ya tenían El pase asegurado Y aunque se hubiera quitado Lo de Trinidad y Tobago A lo mucho se esperaba Un repechaje Y quién sabe Que hubiera pasado En un escenario como ese Y aún más importante ¿Saben por qué Cuando se habla de la clasificación Solo se muestra El gol de Román Torres? No es porque fue El último gol Sino porque De los dos que notó Panamá Este fue el único Visiblemente legítimo ¿No es así mi buen Casper? Así que bajo mi opinión Sí, Panamá pasó al Mundial Eso es algo innegable Y sí, también están en todo Su derecho de celebrar Ya que para muchos Esto fue algo histórico Pero ¿Panamá pasó al Mundial De la mejor manera? En lo personal Yo no lo creo Bélgica, Panamá Túnez, Inglaterra Aquí está Panamá 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 Creo que entra por la ventana Creo que Es un poco Con todo el respeto Que me merecen Los panameños Ya entrar a un Mundial Tienen que estar satisfechos No pidan más Pero bueno Y ahora sí que me quité eso de encima Y sin desviarme más Hablemos en concreto De lo que va a ser la película Y partamos de que la historia No tiene mucho sentido Ya que esta película Se ubica en esos días En donde Panamá Tenía como última esperanza Al repechaje Y en donde muchas personas Ya tenían los ánimos Hasta el subsuelo Salvo personas como Jamal Protagonista de esta historia En donde es una de las promesas Más absurdas Que he escuchado en toda mi vida Si Panamá pasa al Mundial Te prometo que me caso Con una rosa Pero que merma ¿Qué clase de promesa es esa? Digo Se supone que cuando uno promete Ese tipo de cosas Lo hace a base de algún sacrificio Pero aquí se sienta como que Gana Panamá Y gano yo Y sí, es verdad El enamorar a alguien de un país Y que posiblemente tenga Una cultura diferente a la nuestra No estaría fácil Pero creo que hubiera quedado Mucho mejor Si la situación se hubiese dado al revés Si me caso con una rosa Panamá va al Mundial Ya que en esta situación Hay un verdadero sentido De compromiso con uno mismo Y por su pasión al fútbol Jamal haría hasta lo imposible Por cumplir esta meta Si esta de alguna forma Ayuda a que Panamá Llegue al Mundial Mientras que en la película No hay nada que lo mueva a hacer eso O algo o alguien Que lo obligue a hacerlo Y bueno Así en el trailer Se vio que la promesa Fue con Diosito Sama Pero aún así ¿Qué le impide No hacer esta travesía Si Panamá ya pasó al Mundial? Digo No es como que el buen Jesus Le lance mil años de castigo Solo por no hacer eso No mami Aparte Como algo curioso Me dio bastante risa Que al inicio del trailer Pusieran a Costa Rica Como el mayor rival a vencer Y ojo Con esto no estoy diciendo Que Costa Rica Sea un equipo débil O malo Ni mucho menos Pero en estas circunstancias Todos sabemos Que Costa Rica No era el verdadero problema A vencer Aunque algo bueno Para rescatarle Esta parte del trailer Fue el mostrar Un panameño típico de ciudad En un país que no era Para nada igual al suyo En donde sus trampas Malentería Y engaños de juego a vivo No sirven Fue algo que tuvo Un sentido realista En cuanto a lo que nos compete O sea el humor Pues como dije El filme está repleto De este tipo de humor panameño Digo Solo hay que ver Los primeros minutos del trailer Jergas panameñas Bailes raros Reggaetón Cultos al fútbol Momentos para despertar al ganso Y cosas de ese estilo De hecho Como era de esperarse Los únicos momentos Que verdaderamente Me parecieron graciosos Fueron las partes En donde no se usó Este tipo de humor Específicamente El chiste de la nieve Del principio Y el del pollo del final Creo que ese sería yo Haciéndome el amplio conocedor Del idioma ruso Y aparte Otra cosa curiosa Que vi en cuanto al humor No sé si es solo cosa mía O si de plano Esta fue una idea De Joshua Joel Blake El actor que interpreta a Yamal O del director Pero cada que veo el trailer Y veo una escena de humor Muy absurdo Con gritos y gestos exagerados Por parte de Yamal Siento que hacen todo lo posible Para que se parezca un poco A la forma de actuar De Marlon Wayans Ya saben El actor de las películas De inactividad paranormal O desnudo El de los memes No sé Cada vez que veo a Yamal En estas escenas Me recuerda demasiado a él Y bueno Al final que puedo decir Esta película No me inspira mucha confianza En ningún aspecto Digo Es una película Con ese mismo tipo De humor panameño Con una historia Sin mucho peso O relación con el enganche principal Pero creo que el mayor problema Con Congelado en Rusia Es que es una película Innecesaria Al menos por el momento Es que Congelado en Rusia Es casi como si FNAF Se hiciera película Y que esta película Usa el enganche de Panamá Y el mundial de Rusia Pero hasta ahí Solo usa lo del mundial Como un enganche Para que personas Como el vecino Y su hijo Vayan a verla Digo No se profundiza En nada de lo que pasó Panamá dentro de las eliminatorias No se centra en la vida De algún jugador Es más Para cuando la película Se estrenara El mundial Ni siquiera habrá empezado aún Siento que esta película Se hizo puramente para vender Digo El mismo director lo dijo Que en plena producción De Don Aire y Esplendor Al escuchar la noticia De que Panamá Se iba al mundial Se puso a trabajar En esta película Para aprovechar el mame Del mundial Caso contrario Con otra película Que igualmente Que va sobre Panamá En el mundial Minuto 87 Una película estilo documental La cual cuenta la historia De la selección panameña Sus directores Y todo por lo que pasaron Hasta llegar al mundial Y si Muchas personas Podrían decir Que esta película Igualmente solo quiere tomar Su rebanada El pastel de esta gran Sobre explotación Y es algo muy válido Pero al menos Esta película Si tiene razón de existir Al ser realmente Un vivo tributo Hacia la selección Y su fanaticada No como se estuvo Publicitando Congelada en Rusia De hecho Creo que hubiera quedado mejor Y si no querían hacer Algo como un documental Pudieron haber hecho Lo que dije al principio Cambiar la historia Y hacer que Jamal Se casara con una rusa Para que de manera simbólica Ayudara a la selección A llegar al mundial O por otro lado Hacer una película Mostrando como es Un verdadero fanático De la selección O como es mejor conocido aquí Como es la marea roja El ver la decepción Alegría El ver la parte más Tóxica de este fandom Ver personas Tan escépticas Y cínicas como yo Y que solo le encuentran El lado negativo A este tema Y dejando para el final El milagro Que ya todos conocemos Y recrear una escena De apertura del mundial Con muchos panameños Llegando al estadio Y alzando la camiseta 12 como señal De apoyo y victoria De que por fin El sueño se logró ¿Pero saben qué? Eso simplemente no importa Porque hay que ser sinceros En Panamá El fútbol vende Y hasta un extranjero Se puede dar cuenta de eso Solo hay que ver Que a día de hoy Panamá Ha sido el país Que más ha gastado En publicidad del mundial Todo el país Todas las marcas Impresas en general Tienen la cara De Román Torres Impresa en ellas Y esto no se ha visto Solo ahora Se ha visto Años atrás también Con cosas como El mundial del barrio La selección Los super virriosos Los cortos de Panamá Con la congacaf O más recientemente Con la mamá del 10 Digo Si medio país se emocionó Por ver a la selección En un álbum de figuritas ¿Qué se puede esperar De una película? Aunque bueno Eso último Si fue épico Porque jamás pensé Que algo así pasaría Así que Dejémoslo que esto Como un gusto culposo Es mi sueño Desde que era pequeño Y a lo que quiero llegar Es que No importa si esta película La considera muy meh Igual estamos hablando Del fútbol Y de esta comida panameña La cual es el género Favorito de un panameño De ciudad Al final Esta película va a vender Y será amada por todos Al igual que el reboot De los Thundercats Quizá no me guste Quizá no esté de acuerdo Con ella Pero es la realidad